Vecinos del Camino a Macacona, en el caserío Buenos Aires, perteneciente al distrito de Sotanjaya, se pronuncian ante la ola de crímenes que azota el sector, esto debido a la falta de alumbrado público, lo cual ocasiona que los robos y asaltos sean constantes. Incluso los mismos vecinos nos señalan que en variadas ocasiones se han encontrado personas abandonadas en los descampados del lugar. Si bien es cierto, esto es una zona bien transitada, por aquí pasan todos los vehículos que se dirigen a las demás organizaciones, pero a la vez también es una de las más abandonadas. Lo que estamos pidiendo para ellos es que por favor las autoridades y todos los entes que les corresponda poder apoyar y hacer realidad las necesidades que ellos tienen como el alumbrado público, seguridad ciudadana, agua, desagüe. Por aquí transitan varios alumnos porque aquí hay varias viviendas, no es que esto sea una chacra nada más o porque ven vegetación, no vivan. En realidad yo he sabido venir por aquí a las 6 de la tarde y es totalmente oscuro. Hay varias noticias donde se ven a las personas que no son de aquí, que las asaltan y las dejan botadas acá sin ropa, muchas veces a veces chicas ultrajadas. Entonces yo pienso que sí es necesario. Se le ha solicitado al alcalde mediante documentos en los años pasados de la asociación que ellos también pertenecen conjuntamente con nosotros para que por favor se les atienda y no solamente se atienda para el lado de lo que es el Centro Poblado de Buenos Aires, sino todo lo que es Camino Macacona, ¿no? Y para que ellos puedan tener la seguridad, el alumbrado público como toda persona, ¿no? Porque todos los seres humanos y todos los peruanos tenemos derecho a los servicios básicos, a seguridad ciudadana y a vivir bien. Entonces lo que estamos pidiendo para nuestros vecinos es que ellos puedan alcanzar eso, ¿no? No esperar que ocurra una desgracia o que haya más asaltos para recién las autoridades reaccionar, ¿no? Entonces aquí están los mismos vecinos que son los que viven acá y que día a día, porque muchos de ellos se levantan a las 3 de la mañana a trabajar y caminan en medio de la oscuridad y muchas veces son asaltados, amarrados en sus viviendas, ¿no? Maniatados, entonces eso es lo que estamos pidiendo al señor alcalde, al comisario del distrito, ¿no? Y también igual al gerente de seguridad ciudadana, ¿no? Con respecto a todo lo que es esta zona, ¿no? Aquí no pasa el camión de la basura, no viene el camión cisterna, la verdad porque los vecinos también a nosotros nos exigen, ¿no? Como ustedes tienen, ustedes no dicen nada. Entonces estamos hablando que no cuentan con servicios básicos. No tienen, ellos no tienen. ¿Cuántas familias se encuentran viviendo por acá en este camino? Mire, la verdad son más de 10 familias, ¿ya? Hasta el trayecto del fondo y ellos realmente, como usted ve aquí, no hay pista todavía. Está en proyectos, lo que nos ha dicho el alcalde, no sabemos para cuándo. Este año está participando nuevamente la asociación en el presupuesto participativo, pensando en los vecinos de aquí, ¿no? Entonces, este, hemos solicitado hace un poco de tiempo a las mismas personas que vinieron a fumigar por el dengue. Le digo, yo particularmente me acerqué pensando en ellos, en los vecinos, y me dijeron que no estaban en el plano de las fumigaciones. Como si no existieran. Los vecinos igualmente señalan que son aproximadamente más de 10 familias las que no cuentan con servicios básicos como alcantarillado y agua, siendo en su gran mayoría trabajadores a tiempo nocturno, madrugada, quienes al salir a esas horas se han visto expuestos a robos y asaltos. Vivimos acá y salimos a las 3 de la mañana a trabajar por alumbrado público. Necesitamos urgente y parece ahí asaltos. Hay muchos problemas ahí. Vienen ticos, asaltan por allá, dejan botado a veces. Y importante sería la luz. ¿Esto es constante, señor? Sí. Estos hechos delictivos que usted nos manifiesta que dejan a personas que, bueno, los asaltan, es constante. Sí. Y díganos, ¿por aquí pasa serenazgo? ¿Hacen rondas? A veces en cuando. ¿De vez en cuando? Sí, a veces en cuando. A veces pasan, a veces no. Porque ese día había salido acá y llamaron serenazgo, estaban tomando y llamaron serenazgo y no venían. No venían. O sea, podríamos decir que hay total indiferencia por parte de las autoridades con los pobladores de este sector. Pido al alcalde que se acuerde de nosotros, pues, de Avenida Macacona. Y siempre estábamos así y siempre hay asaltos, robos, hasta desmonte, bota en la noche. Y como vivimos en oscuridad, a veces tenemos miedo por nuestros hijos. A veces los chicos, yo tengo dos nietas que van al colegio y tengo que tener ese problema. Por favor, que nos pide al alcalde que nos ayude a esas cosas que nos dejan abandonados a nosotros. Y nosotros también pagamos el autobalú. Lo cobramos en mi casita para pagar el autobalú. Yo estoy al día con el autobalú. Mi vecino también paga el autobalú. Allí ya estamos reconocidos ahí, para que diga al alcalde que no estamos abandonados. Claro, usted también señala algo importante, ¿no? Ahora estamos en clase, usted tiene dos nietas. Póngase que vengan caminando. ¿Podría pasarles cualquier tipo de cosas? Sí, cualquier cosa. Yo voy a recogerla hasta allá y le traigo. Por el miedo, ¿no? Ah, da miedo, sí, porque un niñito le grita, el que menos dejan acá, pues mire cómo está. Claro, como se puede. Todo le deja abandonados. Eso sería bueno. Es el único, pediré la luz y la pista, la pista bonita para que nosotros, para vivir. Y este es transitable esta ruta. No está abandonado, sino es transitable. Esperemos que el actual alcalde de Subtanjaya, Jerónimo Farfán, logre escuchar estos reclamos y los pobladores de la vía Camino a Macacona puedan tener al menos servicios básicos de calidad.